Con la música de Don Agustín Barrios, estamos presentando al maestro Francisco Pancho Barroso y quiero recomendar el disco Guitarra Apasionada. Este disco usted lo puede comprar en las disquerías Edén y que es realmente un placer compartirlo y tiene temas como Adiós Nonino, Danzarín, tantos otros, La Cuartelera, estoy leyendo ahí Si la vista no me falla, maestro... Uy, La Danza de la Vida Breve del maestro Manuel de Falda. Cristian, te quedaste pegado con eso, viste. La gente escucha y dice, va a hablar Cristian. Cuando salgo en la radio, con el auspicio de Supermercados Becerra y el camino de la historia, la música que me presente, que tengo el honor de que me presente cuando usted escuche en la radio, es la interpretación del maestro Francisco Pancho Barroso y esta Danza de la Vida Breve para homenajear al maestro Manuel de Falda. ¡Vamos! 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 ¡Impresionante, maestro! ¡Qué bonita es! ¡Qué buena es! Te miraba y fue como que Manuel de Falla se apoderó de vos. No eras vos el que tocaba, me parece, Pancho. ¡Qué pedazo de obra tan hermoso! ¡Qué bárbaro, qué fuerza, ¿no? Sí. Bueno, te dejo descansar y te leo. Prepárate, ¿estás preparado para recibir los mensajes? Mirá lo que te dice la gente de Altagracia. Este es el momento donde yo quiero que aprovechen, llamen, envíen su mensaje de texto. Vamos a decirle al maestro cuánto le agradecemos de disfrutarlo, de tenerlo aquí en Altagracia, de escucharlo en la radio y, ¿por qué no?, de generar algún espacio donde esta guitarra y este hombre, este virtuoso, vengan a deleitarnos con su arte en tantos lugares que tenemos en Altagracia. Cristian, te felicito por traer este personaje de lujo, es maravilloso. Hace hablar a la guitarra, lo dice Mari. Felicito al señor Barroso, sería un honor que visitara el Templo de la Música. Así nos deleita con su música, te lo dice Sergio. El Templo de la Música, ¿lo conocés acá en Altagracia? No. Es un bar donde se juntan eximios guitarristas de nuestra ciudad. Mirá que lindo. Y te prometo que vas a pasar una noche maravillosa. Y si me dejan, yo te acompaño. Yo tengo que ir a escuchar. Pero con todo. Pero vamos a ir un día. Felicitaciones Cristian por traer a semejante artista, pero más que nada a una extraordinaria persona. Lo contratamos para colectividades en el segundo año de mi presidencia. Fue un éxito. Un abrazo a don Pancho Pascual Ángel Olmos. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Felicitaciones a Cristian por traer a Pancho Barroso. Lo admiro por traer siempre a gente tan preparada. A Pancho lo felicito y admiro por su energía, su pasión por tocar la guitarra, su virtuosidad. Y quiero pedirle, si puede, que toque la Danza del Fuego. Muchas gracias, María Inés. Pancho, vos que sos un profesor y un docente. Hay tantos chicos que quieren aprender música y que quieren aprender a tocar la guitarra. ¿Qué es lo que primero tenemos que decirle? ¿Qué es la primera recomendación? Bebé es el gesto. Si les gusta. A todo esto, iba yo a preguntarte, que estás más en contacto, fuera de la caparazón que a veces nos metemos nosotros. ¿Qué se palpa con respecto a este instrumento? A la guitarra. Viste que hoy a los chicos, me dicen, al nene le gusta la guitarra. Enseguida se piensa en electricidad. Tiene que ser una viola eléctrica, ¿no? La púa, el distorsionador, la... Y es como que esto ya es una de las artes olvidadas. Yo creo... Pero lo que digo yo, entonces, a lo mejor es otro el sentido. La pregunta que ha hecho, ¿qué tengo que hacer? Bueno, le quiero contestar así. Allá en el pueblo, cuando yo era chico, no había referencias. De manera que... ¿Qué es lo primero que hace uno? Imita, ¿cierto? La imitación. ¿Qué guitarra solista con el repertorio de los músicos clásicos, los españoles? Podría tener una criatura de nueve años en San Pedro Jujuy. No había ni siquiera posibilidades. Una vez yo me escapé de casa. Digo, escapé, porque no le dije a nadie. Y fui a una casa donde vendían artículos del hogar. Beatrol, las tocadiscos, lavarropa, combinado. Y me arrimo al... Y dice, ¿qué buscas vos? Y dije así, muy con mayúsculas, piezas de música para guitarra. Y la señora me escondió la cabeza así. No, la guitarra no se aprende por música. Como diciendo, has cometido un sacrificio. Y nadie me dijo, che, no es así la guitarra. En otras partes, no en San Pedro. Se estudia, es material de los conservatorios, es un estudio sistematizado. Y entonces uno a tientas va buscando. Los referentes que yo tenía en esa época eran los obreros paraguayos y bolivianos que venían a la zafra. Que es la cosecha de la caña de azúcar. Que se hacía a machetes. Ellos vivían en condiciones paupérrimas. Ahí conocí yo que se daban un poco para tener energía porque ni siquiera almorzaban. Así también la vida de ellos no pasaba de 40 años. Se liquidaban porque dejaban litros de sudor en el cañaveral. ¿Necesitaban un estípulo? Por supuesto. La coca con picarbonato. Mucha, mucha coca. Y ellos cuando eran las fiestas patronales de San Pedro, que son los 29 de junio, se establecían palcos, no digo ellos, sino la municipalidad, palcos en esquinas estratégicas del pueblo. Y subían allí ensambles de los más disímiles que podían ser. Un saxofón, una cordona piano, un cantor, una mandolina y la guitarra, la guitarra, ella, sin amplificación. Para equiparar un poco el sonido se ponían unos, no era la púa esta que manejan tan bien algunos, el uñero, esta cosa grotesca, se colgaban la guitarra y le pegaban. Mirá, yo estaba esperando que en algún momento saltara una astilla de la tapa, por la violencia con que piensa. Y dije, alguna vez yo tengo que saber qué le ha hecho la guitarra a este hombre para que le castigue público. Con todas esas cosas uno va creciendo, pero por ahí aparecía la voz solita, como por ejemplo cuando tocaba por radio Don Eduardo, o alguien venía de Buenos Aires como que hubiera cruzado. Te pregunto, por ejemplo, a ver. Al final estoy hablando y no te contesto. No, yo te escucho porque es una forma de aprender, que vos me decís que te sentís más cómodo expresándote con la guitarra, pero es bueno escucharte. ¿Oscar Alemán? Genio. ¿Hacés algo de Oscar Alemán o no? No, esto no. No, pero lo aceptás. Sí, lo admiro fantástico. A ver, arrancar de nada y hacer toda la discografía completa y meterse en el jazz y aparecer en los diccionarios de los norteamericanos como una figura, maestro nos exime. Cacho Tirado habló muy bien de vos, una vez que Ronnie Vargas lo entrevistó. Sí, también un hombre bueno, generoso, cero divismo, buenito, buenito. ¿Cuánto ensayás por día, Pancho? Porque, a ver, esto, o tenemos dos opciones. O vos sos un iluminado que te cayó una indicación celeste desde el cielo y no te hace falta ensayar, o le das duro todos los días y ensayás, 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 ensayás. Ergo, Don Jorge iba a la casa de su hermana. El amigo mío, Rubén Samar, le gustaba estudiar, qué sé yo, lo veíamos tocar. No era el mejor ejemplo a seguir. Don Jorge hacía dos introducciones, ¿no? Y cantaba. Claro, nosotros después le copiábamos, pero era poquito. No era un guitarrista que tocaba de pe a pa un preludio, un estudio, una habanera. No, 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 él hacía tres o cuatro compases, pero nos gustaba. Ya teníamos un referente como... Y una vez, con este muchacho, primer año del secundario, él era banderado y yo escolta en el cuatrimestre siguiente. ¿Por qué? Porque nos gustaba mucho este asunto de estudiar. A la orilla de una acequia, vimos en el lecho, mejor dicho, una cafetera toda abollada, había venido rodando, no sé cómo. Y él propuso esto. Che, ¿y si fuese la lámpara de Aladino? ¿Qué le pedirías? A ver, tres cosas, pedile tres cosas. Y uno que nació lento, dije yo, decí vos primero. Y él dijo, primer año del secundario. A mí me gustaría recibirme de contador, ser doctor en ciencias económicas, escribir varios libros a la economía y dar vuelta al mundo haciendo conferencias. Qué clarito que la tenía, ¿no? Llevó su turno. Ya vas a ver. Y dice, ¿y vos? Y yo dije, a mí me gustaría ser un gran guitarrista. Y tener muchos discos grabados y que no me falten las ganas de estudiar. Y dice él, che, vos, ya te superpusiste dos, porque si vas a ser un gran guitarrista, ¿para qué necesitas estudiar? Y cuando yo estaba por poner la cara número tres de Sorpresa, se escuchó, venía el tren. Entonces, fa, se desarmó. Pero yo no me olvidé lo que había dicho. Ha pasado el tiempo, nos encontramos hace muy poquito en una confitería del centro de Córdoba. ¿Sabés quién soy? Soy Fulantan. Juntémonos. ¿Vos te acordás? Le digo que se acordaba de que querías ser... De la cafetera de los tres de Cielos. De la ciencia económica. Y vos, y yo le dije, no he grabado mucho, no soy tan famoso, pero no me faltan las ganas de estudiar. Fíjate el más modesto de todo. Porque una cosa, por eso te digo, si le quitás la palabra duro, duro, ensayo, no, no. Nos vamos a la pausa, y yo no tengo la cafetera aquí, pero puedo hacer un pedido, maestro, para irnos a la pausa. La Zamba de Grillo, Don Atahualpa Yupanqui, para los amigos que nos están mirando y ustedes nos llaman. 426-703, eso nos deja su mensaje de texto, y le dice lo que le quiera decir al maestro Barroso. Hoy Yupanqui vive en esta guitarra. 426-703, eso nos deja su mensaje de texto, 426-703, eso nos deja su mensaje de texto,